Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles y como es habitual en esta casa, miércoles rojillo, con nosotros la concejal del Partido Socialista, diputada provincial también, Carmen Aguilar. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Muchísimas gracias y encantada de estar aquí con todos ustedes. Un placer tenerte con nosotros, después ya hacía tiempo que no estabas con nosotros en la entrevista. Tengo que preguntarte, aunque sea un tema ya manido y tema pasado, las listas del Partido Socialista, me imagino que satisfacción. Una persona que se había presentado para ser candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Almería, no fue elegida, pero finalmente estás en esas listas y me han puesto relativamente importantes para salir. ¿Satisfacción por tu parte? Orgullo, orgullo porque el Ayuntamiento, que es mi casa, como usted bien sabe, yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Almería durante 25 años, bueno, pues mi casa laboral, que mi partido haya decidido nuevamente que me incorpore a las listas para las próximas elecciones, que esperemos que va a ser una lista ganadora, por supuesto. Así que mucho orgullo, mucha satisfacción y muchísima gratitud, además, por parte de Adriana Valverde, la candidata y futura alcaldesa, esperemos, con la confianza de todos los almerienses, después del 28 de mayo. Sí, porque no es muy normal y muy común que dos personas que se presentan para una lista, para que empezara la lista, la derrotada en este caso, que fuiste tú, que entraras nuevamente en la lista. Bueno, está claro que ahí por lo menos el Partido Socialista sí demuestra que todos sumáis cuando se dice siempre, no, no, una vez que ha terminado la hora de esas peleas internas, al fin y al cabo, todos somos a una y todos a luchar por un mismo objetivo. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, todo a una, con nuestra candidata a la cabeza, y bueno, son procesos internos, muy democráticos. Permíteme que le lea el artículo 6 de la Constitución, que todos, muchos partidos la utilizan partidistamente. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, qué bonito, ¿verdad? Pero es que su estructura y funcionamiento tienen que ser democráticos, y eso es lo que hace continuamente el Partido Socialista. Bueno, unos procesos internos que quiere y desea escuchar a los afiliados, los que pagan su cuota, en el Partido Socialista se le escucha. Fue un proceso cordial, fue un proceso normal, estábamos trabajando antes, trabajábamos durante el proceso y, por supuesto, todos, los que están y los que no están, seguimos trabajando para obtener la confianza de todos los almerienses. La última, para Adriana Valverdez, en este caso, hablar contigo, contar contigo, decir Adriana, estás conmigo en las listas, como se suele decir, pelillos a la mar, vamos a empezar y todos a un mismo objetivo. No era vamos a empezar, es que nunca dejamos de trabajar. De empezar para intentar un poder conseguir. Es verdad que ahora estamos ya en precampaña, con la nueva candidatura, evidentemente, pero seguimos trabajando todos los compañeros concejales vigentes del Grupo Municipal Socialista, a los que se ha incorporado por los nuevos candidatos de la lista. Seguimos a una, estábamos a una, continuamos a una, pues para cumplir el objetivo y lo que Almería necesita. Un cambio. La última por el tema de elecciones, porque ya entramos en tema municipal en sí. Sí. Me imagino que ahora recabamos toda la información para intentar elaborar, en este caso, un programa electoral que se pueda poner encima de la mesa para todos los almerienses para que la hora de la verdad, el 28 de mayo, puedan depositar la confianza en el Partido Socialista. Sí, se está ultimando, está listo el programa electoral, evidentemente, pero que se ha ido recogiendo ese programa electoral, recoge lo que Almería necesita por una albería que avance, que progrese con una ciudad amable y no ha sido ni más ni menos que también todo el trabajo que los concejales del PSOE con nuestra portavoz Adriana Valverde hemos hecho en los barrios, con las distintas asociaciones y los distintos temas y competencias municipales. Hemos recogido las reivindicaciones de todo. Carmen, centrándonos en temas municipales, porque el pasado lunes, hace un par de días, el Partido Socialista desvelaba que el juzgado, un juzgado está investigando una presunta prevaricación, una adjudicación de tres obras de emergencia aprobadas por el Partido Popular. Cuéntanos un poco en qué consiste esta denuncia que está investigando el juzgado. Bueno, durante el anterior mandato se produce una adjudicación de tres obras, que asciende a cinco millones de euros, sumando las tres obras, por un procedimiento muy excepcional, muy extraordinario, que permite la ley, que se llama un contrato de emergencia. ¿Por qué es extraordinario ese procedimiento? Porque, como dice la ley de contrato, las sucesivas leyes de contrato lo definen exactamente lo mismo, en caso de catástrofe de seguridad nacional o seguridad de los ciudadanos, de forma inmediata, pues se pueden acometer una serie de obras. ¿Esto qué implica? Pues que se saltan todos los procedimientos que la ley de contrato establece para arreglar de forma urgentísima esa catástrofe, por ejemplo. ¿Cuáles son los procedimientos que se saltan? Pues no tiene publicidad, no pueden concurrir a empresas, además, directamente, incluso se puede ordenar verbalmente que se vaya a acometer esa obra, porque es que estamos hablando de una catástrofe. Por ejemplo, todo el mundo, los almerienses, que no están mentos, lo van a entender. En caso de un terremoto, se queda dañado del edificio del ayuntamiento, bueno, por peligro de los que están allí o del propio edificio, las obras que se tienen que acometer de forma urgente y por emergencia son asegurar la seguridad de ese edificio, es decir, apuntalarlo, por ejemplo. El resto de la obra tienen que cumplir con los trámites legales que establece la ley. ¿Cuáles son? Pues que cualquier empresa pueda públicamente concurrir a esa licitación para, bueno, presentar su oferta y proponer su proyecto. ¿Qué ocurre en este caso? Que durante mucho tiempo esas instalaciones se han ido, bueno, pues envejeciendo, deteriorando y el Partido Popular en estos 20 años no ha hecho absolutamente nada. Digamos que ha mirado para otro lado, es decir, ha dejado intencionadamente que esas obras o esas instalaciones se deterioren. Además, la tramitación de emergencia, su pilar fundamental es la inmediatez. No se puede hablar de inmediatez cuando estamos hablando de tramitación de siete meses, de un año, donde se ha hecho un proyecto, donde se ha paseado el expediente por medio ayuntamiento, donde además hay unas modificaciones, donde se cambia el procedimiento, el plazo de ejecución. Eso no es una emergencia, eso es vulnerar o intentar vulnerar los procedimientos legales de publicidad y concurrencia para adjudicar a dedo a una empresa, a cual y a concretamente, esos cinco millones de euros. Porque una de las cosas fundamentales que establece la concurrencia es que bajan los precios, es decir, al ofertar en muchas empresas, el precio baja. Y lo que aquí se aceptó era la obra que había que hacer, el proyecto que dijo Acualia y el presupuesto que dijo Acualia. Entonces, hasta tal punto una emergencia excepcional que impide la propia ley que se puedan presentar recursos, recursos ante la justicia y ante el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hablamos de un inminente peligro. Entonces, los recursos contra los contratos paralizan ese procedimiento. Claro, sería contradictorio. No se puede presentar ningún recurso. Y por supuesto hay que dar cuenta pleno de ese importante emergencia para que todo el equipo, en fin, toda la corporación conozca absolutamente todo eso. Entonces, esa presunta prevaricación y ese estudio que por parte de los concejales del Grupo Socialista estamos denunciando es que el delito de prevaricación, para que no entiendan los almerienses en qué consiste, cuando se hace un acto o un contrato intencionadamente para vulnerar la ley. ¿Para qué? Para obtener un beneficio propio, para terceros, para ambos. Ese es el delito de prevaricación. Entonces, no se entiende como unas obras que se conocían, que no estaban en esas instalaciones adecuadas, ¿por qué no se acometieron? Por un procedimiento que es el concurso. Pero esta fue una denuncia que realizó el Partido Socialista en el año 2021. ¿Qué hay de nuevo en el año 2023? Porque seguirá investigando, seguirá el curso que tenga que seguir la ley, pero ¿qué hay de nuevo en esa denuncia que ya formulaste hace un par de años? Uno de los graves problemas con los que el Grupo Socialista nos encontramos con el equipo de gobierno del Partido Popular es la falta de información y la inmediatez de respuesta de las diferentes peticiones y escritos que realiza el Grupo Socialista. Algunos nos contestan, otros que se está tramitando y se está estudiando. Esa no es una respuesta. Entonces, concretamente, con este expediente, donde, bueno, en principio vimos que podría ser una emergencia real, pero cuando empezamos a ver que la obra, además, una cosa muy importante en la emergencia es que tienes que empezar con la obra inmediatamente. Es decir, el alcaldesa, el alcalde en ese momento, vaya usted allí a empresa que se me cae el edificio o se está produciendo esa inseguridad. No puedes tardar en empezar esa obra desde que se adjudica esa emergencia. ¿Tres meses? Eso ya no es una emergencia. Eso es vulnerar la ley para un destino que es lo que se trata y lo que tienen que investigar los juzgados. ¿Y por qué? No es que haya habido algo nuevo. Es que nosotros hemos ido recopilando la información. El anterior Grupo Socialista también lo puso en conocimiento nuestro. Hemos seguido estudiando ese tema y hemos ido, bueno, pues, recabándose información porque el Grupo Popular es que no nos la da. Le voy a poner un ejemplo también para que lo entienda. Con un caso que denunció Adriana, nuestra portavoz, Adriana Valverde, con un caso de intendente de la policía local. Inmediatamente el Grupo Socialista, que a través de prensa conocimos todos los hechos, los graves hechos que hay, bueno, pues presentamos una serie de información, de petición, para conocer lo que hay. Pues a fecha de hoy, desde el 14 de marzo, han pasado ya varios meses, hemos pedido el expediente disciplinario, hemos pedido explicaciones, justificación documental de por qué ese intendente no tenía armas, que ya lo conocía la alcaldesa y la concejal responsable, y hasta la fecha no conocemos absolutamente nada. Además, por ejemplo, este intendente está dando clase en una academia de policía local y está en los tribunales de oposición. Es decir, qué es lo que hay ahí oscuro, pero no tenemos aún la documentación, y eso es lo que pasó en este expediente. Vamos recabando y eso ha supuesto una segunda, escrito ampliando esos hechos. Pero a día de hoy no hay todavía ningún investigado, ni ninguna persona física, en este caso el alcalde, o como decís Juanjo Alonso, Manuel Guzmán, la propia actual alcaldesa María Vázquez, de momento no hay absolutamente nada. Nosotros lo que ponemos en conocimiento de la justicia es quiénes son los responsables del equipo de gobierno de tramitar por emergencia estos contratos, bien por ser la cabeza del equipo de gobierno o por tener responsabilidades en cada una de las áreas, como le he dicho, que se pasearon estos expedientes durante meses por todo el ayuntamiento. Entonces, lo que está haciendo ahora la justicia es investigar, tenemos conocimiento y nos consta que sí han declarado varios responsables funcionarios, pero ahora ya le corresponde a la justicia que esperemos que a la justicia sí le den toda la documentación necesaria para que los almerienses conozcan en qué se han gastado esos 5 millones de euros. La alcaldesa de Almería a esta denuncia asegura estar muy tranquila porque confía en la justicia, porque todos los expedientes del ayuntamiento llevan sus informes pertinentes económicos y jurídicos. Y a partir de ahí que todo el trámite continúe porque confía, asegura, en la justicia. Ahora que dice de los informes, una de las cuestiones que también, con tiempo, nos mandaron la información es que hay informes preceptivos que tienen que ir en los contratos, incluso en los de emergencia. Se pueden hacer de un día para otro. Esos informes preceptivos son negativos. Informan. Informan que no se producen los preceptos legales para contratar por emergencia, sino que se haga por una serie de procedimientos públicos de concurrencia y se liciten las empresas. Eso también hizo que una vez que vimos esos informes nos llamó la atención que informaran en contra. Evidentemente, ya le he dicho que el proyecto que presentó la empresa Acualia y el presupuesto de Acualia, pues aceptó, pero esos informes son de responsables preceptivos por la ley y son negativos en cuanto a la emergencia. Pues esperemos a ver qué es lo que pasa. La justicia está investigando ese posible caso de prevaricación. Veremos a ver finalmente qué es lo que dice, aunque desde el año 2021 la única cosa es la ampliación que habéis hecho ahora. Carmen, como concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, aparte de la Diputación Provincial, esos son otros asuntos del Ayuntamiento de Almería, te has encargado de fiscalizar el tema turístico, por ejemplo. Tema turismo. Me imagino que para el nuevo programa electoral que va a poner encima de la mesa el Partido Socialista irán una serie de novedades, pero si te preguntara balance general de turismo en estos últimos cuatro años, ¿qué podríamos decir? Muy rápidamente, que tenemos dos temas más que ir a otorgar antes de que te marche. Muy rápidamente. Además, el turismo es fundamental para nuestra ciudad, no solo por la playa, por la gastronomía, por nuestros cargos históricos y nuestros ricos patrimonios. Y en nuestra labor de fiscalización sí hemos observado que no hay una apuesta en los 20 años del equipo del Partido Popular por el turismo. Es decir, ha ido... Vamos a definirlo claramente de una forma sencilla. Para la casa empieza por el tejado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vemos muchos contratos que se adjudican para postureo del equipo de gobierno o buscando un marketing o cómo ha salido ahora para promocionar a Almería en temporada baja. Y nosotros el grupo socialista le dice, ¿en temporada baja? ¿Qué ofrece Almería en temporada baja? ¿La ciénaga que apesta en la plaza del Mar del Toyo? ¿Las playas que no tienen ningún servicio donde los chiringuitos tampoco tienen una armonía? ¿O la limpieza de la ciudad, que es así, está durante los 12 meses del año realmente sucia y no se presta adecuadamente el servicio con 17 millones de euros anuales que le cuesta a todo almeriense esa limpieza? Y no es capaz el Partido Popular de arreglarlo. Hay un artículo, si me va a permitir, muy importante porque no solo dice el grupo socialista, los vecinos, importante también los turistas y por supuesto que también los compañeros suyos periodistas, ese abandono que tanto no perjudica. Porque no solo es postureo, como le he dicho, ese contrato de 35.000 euros ahora para estudiar un marketing que se pondrá en marcha o se ejecutará el año que viene, ya ha tenido tiempo en estos cuatro años, sino que además estamos viendo, esto está a los pies del Alcazaba, es decir, un edificio totalmente ruinoso, la calle Almanzor totalmente degradada, absolutamente, entonces ¿qué le estamos vendiendo a los turistas y a los almerienses todo el año? Un marketing, pero queremos una calle digna y queremos que a los pies del Alcazaba el entorno esté amable. Y hablando con este entorno, con este edificio que tienen que tirar, que estamos de acuerdo, que todo se remodele, pero a la vez de esta actividad de promoción turística también tenemos que proteger a los vecinos, como es el caso de la expropiación, que se han expropiado todos esos terrenos, aún hay ahí familia y ya llevan dos años para, en una situación vulnerable, para que el equipo de gobierno le dé una solución habitacional. El equipo de gobierno tiene que promocionar nuestra ciudad del turismo, pero lo que no puede hacer es dejar a la familia expropiándole lo más preciado que tienen sin darle una solución. Y que duda cabe que el Grupo Socialista, hablando también, ahora retomando el tema del turismo, nosotros queremos un plan integral transversal que desde el centro de Almería a todos los barrios y en todos los ámbitos se promocione nuestra ciudad. Con limpieza, con la protección y promoción de nuestro casco histórico, con nuestras palayas durante todo el año, y por supuesto nuestros museos, que estén abiertos todos los días del año. Esa casa del cine, que la última actualización fue con la película de 800 balas en el año 2002, hace más de 20 años. Esos refugios que tienen que estar aún más abiertos, donde están las gafas virtuales de los refugios. Por eso le decía también lo del postureo del Grupo Popular, las palmeras wifi, el escape room de la casa del cine, donde está todo eso prometido, la app de las playas, no hay información en los móviles de las playas. Eso sí, hay muchas fotos de que han dicho que lo iban a hacer, pero ya ha acabado el mandato y no hay absolutamente nada. Y desde el Grupo Socialista, desde los maravillosos museos que tenemos, tienen que estar abiertos todo el año, como la casa del poeta Ángel Valente, para promocionar nuestra cultura, nuestro patrimonio. Y por supuesto, una mención muy especial a los guías turísticos, que hacen una labor fundamental, promocionando toda nuestra cultura y nuestro patrimonio, hay que protegerlos. Las visitas turísticas del año 2019 a 2022, las que promociona el Ayuntamiento de Almería, los visitantes han caído en picado. No lo digo yo, lo dice un escrito que a petición del Grupo Socialista no ha repondido por parte del área competente, o esa empresa pública municipal de turismo que está prácticamente ya sin funciones. Hay una descoordinación entre el propio área y la propia empresa. Entonces, desde el Grupo Socialista queremos playas abiertas todo el año, museos todo el año y potenciar todo nuestro patrimonio. Y hablando turísticamente también, me imagino, por la situación en el casco histórico, aunque hay multitud de obras, el tema de la falda de la Alcazaba se está remodelando todo el barranco de la olla, la zona, ese edificio que decías que se tirará y cuando se tenga que tirar. Pero bueno, turísticamente, el tema del casco histórico, ¿cómo lo veis? Voy a hacer un capié, efectivamente, en el parque de la olla y lo que se está arreglando. Los turistas que están viniendo es lo que están viendo durante muchísimos meses, es la imagen que se están llevando en sus cámaras fotográficas. Es decir, aunque haya un arreglo puntual en una zona, pero todas las calles y las zonas de alrededores tienen que estar limpias y, por supuesto, perfectamente adecuadas en cuanto al asfalto y en cuanto a seguridad. Y, por supuesto, seguridad. En cuanto al casco histórico, siempre lo decimos, es el barrio de todos los barrios, que junto a Chanca Piscadería, el origen de nuestra ciudad y donde se encuentra uno de los más importantes, ricos patrimonios de nuestra ciudad, tiene que estar potenciado. No puede ser que cuando pasemos por el barrio, ayer estuvimos en una de tantas visitas que hemos realizado, el Grupo Socialista, pero ayer por la tarde también junto con Adriana, los concejales vigentes en el ayuntamiento y también de la nueva candidatura y todos los vecinos y vecinas del casco histórico, es lo que nos expresan, que el casco histórico necesita una promoción, un plan integral unido a todos los barrios de Almería y también seguridad, limpieza y que todas sus calles sean bellas y bonitas, para que esa sea la imagen que los turistas se lleven. No puede ser un casco histórico, no puede soportar que 300 solares y edificaciones estén ruinosas. Es decir, bien desde cualquiera de los puntos altos del casco histórico paseando por sus calles, 300 edificaciones y solares. Vamos a ponerlo en valor, bien ayudando o conveniando con los propietarios a los solares que estén, bien para estacionamiento o zonas de recreo, para los vecinos, estacionamiento para los propios vecinos y vecinas del casco histórico, que es un problema que hay, tienen que estacionar sus vehículos y también, por supuesto, con aparcamientos disuasorios, intentando impedir que son los aparcamientos disuasorios, impidiendo que los vehículos entren al casco histórico alrededor de la ciudad, con autobuses lanzaderas, bueno, pues que haya un casco histórico amable y que peatonalmente podamos todos acceder a él. Pero aparte de esa protección, promoción del casco histórico, donde también es muy importante un problema que hay es que hay que rejuvenecerlo. Es decir, hay a los jóvenes que dotarlo, darle oportunidad para que son los que le dan vida a los chicos, a su hijo, a la hija, para que circulen y vivan en el casco histórico. Bueno, pues el PP votó en contra con una moción del Grupo Socialista, Almería Alquila, para poner vivienda digna y ayuda a los jóvenes. También, pero esto es queja de todos los vecinos y concretamente en el casco histórico, porque hay muchas calles que están a la misma altura, no tienen aserado. No puede ser que no se atienda a los vecinos en su escrito del casco histórico. Claro, si no responden a los escritos del PSOE, ¿cómo van a responderle a las quejas y necesidades de los vecinos? Un año y medio están esperando los vecinos porque los vehículos le bloquean, concretamente en esta calle, no es la única, le bloquean, bueno, pues estacionan, mal estacionados y le bloquean sus viviendas. No pueden salir. Hace un año y medio reiterados escritos de los vecinos del Grupo Socialista lo hemos denunciado, pero queremos que el PP y el Ayuntamiento atiendan. Respuesta ninguna. No se puede estar a la espalda de los vecinos. Y en esas propuestas del Grupo Socialista, como ayer estuvimos en el casco histórico, pues ya le hemos llevado todas las reivindicaciones del Grupo Socialista, que son precisamente la escucha activa que durante estos cuatro años hemos tenido con los vecinos, en este caso con el casco histórico. La última. Carmen, en este caso de tu barrio, el que tú fiscalizas también, el que tú vives, el tema de Loma Cabrera. Además, este pasado fin de semana con una fiesta de primavera, pero en homenaje al sector productivo principal de la provincia de Almería, como son nuestros agricultores. Bueno, pues dar la enhorabuena a la Asociación de Vecinos de Loma Cabrera por la segunda fiesta del gaspacho en homenaje a la familia agricultora. También dar la enhorabuena a la Asociación de La Cañada y compañero Antonio Ruano, porque estaban celebrando la fiesta de San Marcos. Y bueno, pues la verdad es que fue un día de una muy bonita convivencia y lo más importante, un sector productivo tan importante en Almería, no solo el turístico, sino evidentemente el agrícola y que tanto han dado por nosotros y especialmente en la pandemia, pues un homenaje a la familia agricultura, a los hombres y mujeres y a toda la familia que ayudan a ser un motor económico, no solo en Europa, sino también en el mundo entero, con los mejores productos, los más ricos y por supuesto los más ecológicos. Así que enhorabuena a la Asociación de Vecinos. Evidentemente, bueno, lo fiscalizamos los barrios porque donde vivimos también tenemos una visión, vamos, por la calle vamos viendo las necesidades de lo que necesita Almería. Yo vivo en Loma Cabrera y bueno, y evidentemente pues son muchas las necesidades y es verdad que diariamente no solo me lo transmiten mis vecinos, la asociación vecinal, sino es que yo estoy, mi hijo han estudiado en los colegios y en los institutos del barrio. Y bueno, pues no puede ser lo que decía antes de la petición, no solo de los vecinos, sino de las asociaciones vecinales. En este caso de Loma Cabrera llevamos años con esta pista deportiva. Esto es muy peligroso. Ahí juegan niños. La única pista deportiva que hay donde, en fin, el vallado está regular, ha costado varios años que pongan una canasta, pero esto es muy peligroso. Aquí están jugando los vecinos. O la entrada al barrio de Loma Cabrera, un barrio muy bonito y muy joven porque hay muchos niños en el barrio. Estas son las entradas al barrio de Loma Cabrera. Hay que mantenerlo. La limpieza de los 17 millones de euros que al año nos están costando a todos los almerienses. Y bueno, no puede permitirse en el Parque Jardineros, que necesita un arreglo integral, que las familias no puedan ni salir de su casa. O sea, y eso es lo que propone el Grupo Socialista, porque además nuestra cantidad de los concejales lo han visitado también, pues un arreglo del Parque Jardineros, de las pistas deportivas, mayores pistas deportivas. Y una cosa muy importante, una oficina municipal para acercar a los vecinos de Loma Cabrera y de todos los llanos el Ayuntamiento de Almería. Pues Carmen Aguilar, concejal del Ayuntamiento de Almería, diputada provincial en la Diputación Provincial, todo ello del Partido Socialista. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, ya tenemos la campaña, la vuelta de la China nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más, nada más que nos queda. Desearles que pasen una feliz noche.